Hoy Me he levantado mejor No pienso en ti Llueve y me asomo al balcón Un cielo gris que me nubla la vista y me hace sentir Que sigo aquí intentándolo todo por no revivir Sensaciones Solo son lejos de ayer Que ya olvidé Solo son restos del ser Que no seré Voy Aprovechar que no hay sol Y pasear Sin rumbo ni dirección Y no pensar en las cosas que ya nadie puede cambiar Y aceptar Que aunque no queda nada es difícil borrar Intenciones Solo son lejos de ayer Que ya olvidé Solo son restos del ser Que no seré Los ecos de algo que dije Tendré que afrontar Y no eliminar Los restos de alguien que he sido Y no puedo ser ya Ni nunca más Tendré que afrontar 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 Encos, encos, encos 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 Encos